Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de septiembre de 2021. Tema El Hombre. Texto de Oro, Salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lectura alternada Génesis y Efesios Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ezequiel Aconteció que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, porque son hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque cazas rebeldes son. Por tanto di, Así ha dicho Jehová el Señor, Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les heré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor, Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Juan Jesús les habló Yo y el Padre, uno somos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Efesios Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estratura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. No hay más de un creador y una creación. Esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades, las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas. Esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. Hombre es el nombre de familia de todas las ideas, los hijos y las hijas de Dios. Todo lo que Dios imparte se mueve de acuerdo con Él reflejando bondad y poder. Jesús no reconocía parentescos carnales. Dijo, No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así que lo son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que llamara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu, Dios, era el único Creador y, por tanto, el Padre de todos. El Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que le animaba. Damos a continuación algunos de los equivalentes del término hombre en distintos idiomas. En el sajón, género humano, una mujer, cualquier persona. En el galés, lo que se eleva, siendo su significado primitivo, imagen, forma. En el hebreo, imagen, similitud. En el islandés, mente. La traducción siguiente es del islandés. Definiciones del hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra mente y nuestra semejanza. Y Dios formó al hombre conforme a su mente, conforme a la mente de Dios le formó, y los formó varón y hembra. Con un solo mandato, la mente había hecho al hombre varón y hembra. ¿Cómo pudo, entonces, una organización material volverse la base del hombre? ¿Cómo pudo, lo no inteligente, volverse el medio de la mente y ser el error, el enunciador de la verdad? La materia no es el reflejo del espíritu, pero Dios está reflejado en toda su creación. ¿Es esa adición a su creación real o irreal? ¿Es la verdad o es una mentira respecto al hombre y a Dios? Tiene que ser una mentira. A medida que los mortales abandonen la ilusión de que hay más de una mente, más de un Dios, el hombre a semejanza de Dios aparecerá y ese hombre eterno no incluirá en esa semejanza elemento material alguno. A medida que se descubra que una base de vida material y teórica es un concepto erróneo acerca de la existencia, el principio espiritual y divino del hombre alboreará en el pensamiento humano y lo guiará a donde estaba el niño, al nacimiento de una idea antigua y nueva a la vez, al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye. Así, alada de luz, la verdad transformará toda la tierra disipando las tinieblas del error. El pensamiento humano tiene que liberarse de la materialidad y esclavitud que se ha impuesto a sí mismo. Se dice que determinadas combinaciones materiales producen enfermedad, pero si el cuerpo material causa la enfermedad, ¿puede la materia curar lo que la materia ha causado? La mente mortal prescribe el medicamento y lo suministra. La mente mortal determina el ejercicio y somete al cuerpo a ciertos movimientos. Ningún gas gástrico se acumula, ninguna secreción o combinación puede operar, aparte de la acción del pensamiento mortal, alias mente mortal. Hablando científicamente, no hay mente mortal de la cual producir creencias materiales que nacen de la ilusión. Esa mal llamada mente no es una entidad, es sólo un sentido falso de la materia, pues la materia no tiene sensación. La única mente, Dios, no contiene opiniones mortales, todo lo que es real está incluido en esa mente inmortal. Cuando nos damos cuenta de que no hay más de una sola mente, se revela la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mientras que una creencia en muchas mentes gobernantes, impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única, el Dios único, y conduce al pensamiento humano por vías opuestas donde impera el egoísmo. Del infinito uno en la ciencia cristiana procede un solo principio y su idea infinita, y con esa infinitud vienen reglas y leyes espirituales y su demostración que, como el gran dador, son las mismas ayer y hoy y por los siglos, porque así son caracterizados el principio divino de la curación y la idea del Cristo. A los lisiados, los sordos, los mudos, los ciegos, los enfermos, los sensuales y los pecadores, quise salvar de la esclavitud de sus propias creencias y de los sistemas educativos de los faraones, quienes hoy como antaño tienen a los hijos de Israel en servidumbre. La esclavitud del hombre no es lícita, cesará cuando el hombre tome posesión de su legado de libertad, su dominio otorgado por Dios sobre los sentidos materiales. Algún día los mortales harán valer su propio derecho a la libertad en el nombre de Dios todopoderoso. Entonces gobernarán sus propios cuerpos por su comprensión de la ciencia divina. al abandonar sus creencias presentes reconocerán que la armonía es la realidad espiritual y que la discordancia es la irrealidad material. Al comprender los derechos del hombre no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre Dios creó libre al hombre Pablo dijo soy libre de nacimiento todos los hombres debieran ser libres donde está el espíritu del señor allí hay libertad el amor y la verdad liberan pero el mal y el error conducen al cautiverio la ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama seguidme a mí escapad de la esclavitud de la enfermedad del pecado y de la muerte Jesús trazó el camino ciudadanos del mundo aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres ese es vuestro derecho divino los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos